Pero una de las cosas que más me preocupan es que, primero, la posverdad impide o dificulta el diálogo, digamos, o la discusión racional sobre un tema particular. Quizás cuando lo podemos discutir racionalmente es como es todo lo mismo, o sea, tenemos datos, tenemos opiniones, se mezcla todo, y las decisiones que se toman son medio como lo que queda, ¿no? Y eso de vuelta, no es un problema moral, es un problema práctico, porque nos puede llevar a decisiones gravísimas, llevado a un extremo, si nos vamos a poner a discutir si la Tierra es plana o es redonda, hoy, sabiendo con la infinidad de evidencias que, nada, es un planeta redondo, no es solamente una cosa intelectual, es no podríamos viajar en barco, ni viajar en aviones, o sea, eso sería un... tendremos problemas reales, ¿no? Pero lo que me parece que también es preocupante es que al dificultar el diálogo racional sobre un tema, es como que se abre una especie de puerta mágica a donde se pone en duda otros temas, y se dificulta el diálogo racional sobre otros temas, y eso lo vemos muchas veces en personas que tienen una idea, piensan que hay una conspiración en algún tema, y una vez que eso se les hace carne, por cuestiones muy, muy personales, que es otra cuestión muy larga que ahora no voy a expandir, es muy común que esas personas muy fácilmente crean en otra teoría conspirativa, y así se arma como una combinación de algo que es muy, muy difícil de desarmar. Pero el tema es que además, al destruir la base de la conversación racional, lo que nos pasa es que nos separamos en grupos, los que pensamos esto por un lado, los que piensan esto otro por otro lado. Y ahí se generan, bueno, la grieta, las grietas, la infinidad de grietas que tenemos en este país, prácticamente cualquier tema que despierta la acuación, y en esa situación todo se vuelve más difícil de solucionar, porque ahora si estamos separados, y cada grupo, cada... para discutir, ¿sí? Entonces, la propuesta es entender la posverdad para tratar de solucionarla, no para solo entender...